Se perdió lo más preciado que es la salud. Ahí no hay plata que valga, Silena, unos 500 mil, un millón, lo que sea. Ahí no hay plata que valga. La salud no tiene precio. Nosotros para ver a Nueva York limpio tuvimos que pasar por muchas cosas. Yo vi como en seis meses ya Nueva York distinto a lo que vivimos negro, negro, negro. Pero nosotros fuimos redonditos de ir allá a limpiar, a ver, sacar los cadáveres. Dentro estaban lo que eran los ciles dañados, había partes de las ventanas dañadas. No veíamos los escritorios, hicimos demolición, quitábamos el cile. Trabajamos en el rojo, se encontraban cuerpos también, pedazos de pie, zapatos. Olvídalo, no lo podemos olvidar porque ahí tenemos parte del 9-11. Lo de que la gente en el 9-11 no haya ganado papel es una injusticia porque se perdió lo más preciado que la salud. Ahí no hay plata que valga, si le dan a unos 500 mil, un millón, lo que sea, ahí no hay plata que valga. La salud no tiene precio. De verdad, yo me iba para la casa y yo me acostaba y yo pensaba que yo estaba, que estaba ahí limpiando. Todavía estaba ahí. Yo veía que estaba ahí mismo en mi casa, yo veía con mis ojos la película, yo veía que yo no estaba en mi casa. Y yo casi me enloquezco. Estamos aquí, bueno, enfocándonos en estos 20 años, pero les diré que para estos trabajadores, ese día es todos los días. Después que se van las cámaras, siguen iros. Todos siguen enfermos, no tienen a dónde trabajar, ya ni pueden trabajar. Cada día se acuerdan por su salud, esa tos, el reflujo, cáncer. Todos los días ellos se acuerdan de esa fecha. ¡Gracias!